Bienvenidos al canal contaminación ambiental. La intensidad de los sonidos o ruido contaminante tiene mucho que ver con el tipo de enfermedad y la intensidad de esta. La intensidad de un sonido se mide en decibeles. La escala corre entre el mínimo sonido que el oído humano puede detectar y el sonido más fuerte que es de 180 decibeles como lo es el ruido de un cohete desde el lanzamiento. Mientras que la Organización Mundial de la Salud considera que 50 decibeles es el límite superior considerado. Al irrespetar estos niveles se generan enfermedades. En madres embarazadas se ha estudiado que las embarazadas que han estado desde comienzo de su embarazo en zonas muy ruidosas tienen niños que no sufren de alteraciones, pero si la explosión ocurre después de cinco meses de gestación, después del parto los niños no soportan el ruido, lloran cuando lo sienten y al nacer tienen un tamaño inferior al normal. Un sonido de más de 60 decibeles produce dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado, agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias, aumento de la presión arterial, dolor de cabeza, menor irritación sanguínea y mayor actividad muscular. Los músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo en el cuello y la espalda. Efectos psicológicos. Derivados de la exposición al ruido, el más común es el de la molestia. Esta reacción psicológica tiene su origen, entre otras causas, en las múltiples interferencias que provoca el ruido en las diversas actividades del hombre, como la comunicación y el sueño, lo que a su vez provoca accidentes causados por la incapacidad de oír llamados de advertencia u otras indicaciones. Impide el descanso adecuado. El ruido puede afectar negativamente la capacidad de atención y concentración, dificultando el aprendizaje y disminuyendo el rendimiento, produciendo alteraciones en la conducta. Momentáneamente puede hacerse más irritable e incluso agresiva. Para ampliar detalles, visita contaminacionambiental.info y suscríbete al canal contaminación ambiental.